en este lugar. Muy, muy felices y muy agradecidos con todos ellos. Bueno, rápido, mucha información, Djokovic no estará en el Masters de Indian Wells, le fue negada la entrada a Estados Unidos porque insiste en no tener vacunas, solicitó una exención, su lugar será utilizado por Nicolás Vasilashvili, Djokovic también se perderá en el Miami Open del 22 de marzo al 2 de abril. Ya lo vemos conmigo.